Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de pista el 7, más abierta el 10 y la 11 apareadas, por dentro lo hacen el 1. El 4, el 5, menos un cuerpo que da en el 8. El 3 y el 6 que en una línea cierran la marcha junto al 2, descontado de los primeros metros. El 10 por fuera pequeña en la ventaja sobre el 7, abriadas tablas vienen parejando el 1, también el 5 que ahora saca ventajas y por fuera el 11. Van a enfrentar el poste que demarca los 1.300, el 5 ahora les tira a medio cuerpo de ventaja al 4, al 7 y al 11 que lo hacen a paridas en el segundo lugar, en la quinta posición lo hacen el 1 y 10, a cuerpo y medio el 3, a la cabeza el 8, a dos cuerpos el 2, al pescuezo cierra la marcha del 6, las potrancas se enfrentan los 1.000, siempre el 5 al frente, 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, el 1 por dentro, entre ambas el 4, más abierta lo hace la número 11, gana terreno por el lado interior de la pista del 3, que ahora abre, más atrás el 11. El 2, a menos de un cuerpo el 6 y el 8 que en una línea cierra la marcha, enfrenta a los 700 casi mitad de codo, con el 5 al frente, 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7. Abriadas tablas se mantiene el 1, a la cabeza el 3, a medio cuerpo de esta queda el 4, esta precede por cuerpo y medio el 11, mostramos atrás el 6, el 10, el 2, el 8 que ahora cierra la marcha en los 500, siempre el 5, marcando el camino con dos cuerpos de ventaja, ahora sobre el 3 que pasa al segundo lugar, quedando en la tercera ubicación el 7. Abriadas tablas queda el 1, pisa las potrancas de esta primera carrera en la recta final, el 5 pequeña, la ventaja sobre el 3 que abierta, sale a buscarla, se queda el 7 y el 1, gana terreno por el lado interior de la pista del 4 y el 6, descuenta los últimos 300 sin lucha, el 3 cómodamente empieza a estirar ventajas al 5, varios cuerpos, el 1, el 7, el 6 y el 4, 150 metros para el disco, la número 13 corre con el triunfo asegurado, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 5 y 1, que define el segundo lugar, pocos metros, con la monta de Eduardo Ortega Pavón, la número 3, varios de ventaja sobre el 1, 5, 6, 4, y Cruzón Aguilar. Gracias. Gracias.